¡Suscríbete al canal! Muy buenos días. Él es profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y socio de Macro Consult. Bueno, arrancamos entonces el tema. Según la SBS, a partir de este año se iban a regular una serie de cobros de las entidades financieras por el uso de las tarjetas de crédito. En teoría, esto arrancaba a partir de enero del año 2007, perdón, de 2013. Pero se sabe que de por sí las tarjetas de crédito tienen una serie de sobrecostos. ¿Estos se van a seguir cobrando a lo largo del año? En realidad lo que ha sucedido es que se ha reducido la cantidad de cobros que se van a hacer. Se han eliminado la cantidad de cobros por servicios que no existen. Y hoy en día, en efecto, en el tema de tarjetas de crédito en específico, se están permitiendo, me parece, cinco o seis cobros específicos. El resto de cobros se ha eliminado. Vale mencionar que hay una segunda medida que se está haciendo, que es unificar las nomenclaturas de estos cobros a lo largo de los distintos bancos. Simplemente para facilitar el entendimiento del consumidor. ¿Qué significa facilitar las nomenclaturas? Por ejemplo, ¿qué aspectos están considerados ahí? Bueno, aquello que se conoce, por ejemplo, como membresía mensual, en todas las instituciones financieras, para todas las tarjetas de crédito, se va a llamar membresía mensual. ¿Se va a seguir cobrando? Membresía anual. Como digo, hay cinco o seis rubros que se va a permitir que se cobre. Porque efectivamente hay un servicio que existe para hacerlo viable. Hay una serie de servicios que en realidad no existían, que tenían un cobro respectivo y se van a eliminar. Claro, perfecto. A ver, ¿qué pasa con la población? Por ejemplo, hablemos del caso concreto del Perú. Que lamentablemente, pues, existen muchas personas que creen que tener una tarjeta de crédito de cada tienda, de cada banco, es lo ideal. Pero al parecer esto puede jugar en contras, sobre todo para el usuario. En realidad es un tema de economía personal y familiar. Lo primero y lo más importante es saber cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene una persona y cuál es el uso que le va a las tarjetas de crédito. En realidad, hoy en día se dice que una o dos tarjetas de crédito es el máximo que uno debe tener. En efecto, la banca en general se te promueve más tarjetas de crédito, pero es porque cada una de estas instituciones quiere que uses su tarjeta como la tarjeta principal. Eso no quiere decir que debas utilizar muchas tarjetas. Es mucho más simple y es recomendable tener una tarjeta para uso personal, diarios, mensual, para gastos personales o capitales de trabajo de muy corto plazo. Y una segunda que normalmente se utiliza únicamente para temas de gastos extraordinarios. Fuera de eso, realmente no es recomendable tener una tarjeta o hacer uso de una tercera tarjeta. Muchos negocios de retail, de hecho, ofrecen sus propias tarjetas de crédito y ofrecen el pago con cuotas. ¿Qué tanto conviene pagar en cuotas? Por un lado te incrementa el costo, sin embargo, por otro lado, el uso de estas mismas tarjetas por estas instituciones te da determinadas facilidades con estas empresas. Hay que tomar en cuenta que eso también, digamos, es un plus que el resto de instituciones financieras no te ofrecen. El pago en cuotas, en general, lo que hace es te ofrece un financiamiento de un dinero que tú no tienes en el corto plazo. Ahora, no es recomendable tomar un financiamiento vía la tarjeta de crédito por un periodo más de, digamos, 5 o 6 meses. ¿Y esto por qué? La tarjeta de crédito es uno de los créditos más caros del mercado. Si es que uno tiene un consumo específico que va a ser, que recién va a poder repagar en el mediano o largo plazo, en el corto o mediano plazo a más de 6 meses, es recomendable pedir un crédito de consumo en una institución financiera y los costos son menores. Sería lo más recomendable, entonces, porque utilizar la tarjeta de crédito y pagar con cuotas genera un interés adicional que es significativo para... Y hoy en día la tarjeta de crédito es uno de los créditos más caros del mercado. Bueno, ¿qué recomendaciones adicionales le daría a las personas que al final están tomando como consejo, pues, eliminar algunas tarjetas de los bancos? Lo primero es saber cuál es la capacidad de repago que uno tiene. O sea, no tiene sentido endeudarse por más de lo que uno puede repagar en un tiempo determinado. Lo segundo es, en efecto, ordenarse. El uso de una tarjeta de crédito te permite controlar y saber cuál es tu gasto que estás haciendo mes a mes, ¿no? Y el segundo es, perdón, y el tercero sería efectivamente tener, es recomendable un backup, una segunda tarjeta, pero destinarla exclusivamente para un gasto extraordinario, ¿no? Básicamente es un tema de orden. ¿Y de repente considerar para compras en moneda extranjera? ¿Perdón? Por ejemplo, tener una tarjeta para soles, para consumo en soles y otra para dólares. ¿Sería eso lo conveniente también? Perfectamente válido. Ya, perfecto. Otra cosa, lo que pasa es que hay que romper el mito, ¿no?, de algunas personas que piensan que tener muchas tarjetas de crédito, tener muchas alianzas con distintas entidades financieras, al final mejora su historia, el crediticio. Eso no necesariamente es válido. En realidad, mientras uno pueda repagar un crédito, en efecto, tienes una mayor credibilidad crediticia. El tema es, muchas veces, el tener muchas tarjetas te origina, digamos, desorden y en algunos casos no poder repagar. Si en algunos casos no puedes repagar, eso empeora tu calidad crediticia, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, señor Polar, por haber estado con nosotros. Nicolás Polar, profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y socio de Macrocónsul, nos ha visitado en Economía Familiar. Continuamos con más en Buenos Días Perú y le doy pase a Jaime.